Este es el futuro, este es el futuro y está mal. Un segundo atrás con ellas pude cantar. Y adiós, no están por este ser. Qué felices seremos al final. Cuando no ha sido difícil, la vida nos ha tratado fatal. Cuando a contraflujo vas, siempre habrá alguien en quien no confiar. Por eso sí, nos apoyamos, no nos vamos a derrumbar. Somos las gemas de cristal. Sin perder voluntad, cuidamos a cada amistad. En tanto tú estés en pie con la insignia estelar. Hay que avanzar y el hoy salvar con nuestro honor. Este es el futuro, este es el futuro y está mal. No lo ven, no van ni a cantar a la par. No me pude parar y así decir. Sanos al fin, salvos al fin, libres al fin. De regreso las traeremos, aunque tome años mil. Sí que recordarán con amor. Yo sé bien, Steven, que son sanables. Las picaer y hacerse incomparables. Creo en su capacidad y creo en tu valor. Somos las gemas de cristal. Sin perder voluntad, cuidaremos a cada amistad. En tanto tú estés en pie con la insignia estelar. Hay que avanzar. Hielo y salvar. Con nuestro honor. Cierto. Está bien. Pensemos todos juntos. Tiene que haber una forma de hacerles recortar. ¿Y si es como un rompecabezas? Si les damos todas las piezas, finalmente se darán cuenta. Espinela, tal vez tengas razón. Si cada experiencia que perdieron es una pieza de quienes son, solo tenemos que devolverles todas las piezas. Una experiencia a la vez. ¿En serio, Steven? ¡Pardará una eternidad! Exactamente. Empecemos ahora. Hay que avanzar. Hielo y salvar. Con nuestro honor. Este es el futuro. ¡Sí! Este es el futuro. ¡Y estamos! ¡Wow! Espinela, ¿está bien? Ya terminamos.